Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira se ubicó en el centro de cientos de noticias en los últimos meses, debido al giro total que dio su vida personal. La barranquillera lidió con la separación de Gerald Piqué, la decisión de mudarse a Miami, llevar el proceso legal con las autoridades españolas e iniciar de cero con sus hijos en otro país. Recientemente el programa Chisme Snowlight fue el encargado de mencionar un sorpresivo suceso que golpeó a la cantante y la dejó sin palabras, teniendo en cuenta que esta movida vendría de su círculo cercano. El formato puntualizó que el box que subió Shakira no era relacionado con su expareja, sino con uno de los trabajadores de confianza que siempre había estado con ella. Todo parecía que era para Piqué, pero no, la verdad es que no porque hubo una de las traiciones más grandes que ha tenido Shakira en su vida. Nosotros, en exclusiva, conseguimos y agarramos en la puerta de la casa de Piqué al traidor de este mensaje que sacó Shakira. Sabe que fue traicionada, dijo uno de los presentadores. Según la información que salió a la luz y que fue respaldada también por Despierta América, se trataría del chef personal de la colombiana, el cual siempre trabajó y recibió mucho apoyo de ella. Este joven habría dejado de laborar en la casa de la barranquillera, dándole la inesperada sorpresa tiempo después. Estamos hablando de su chef personal, Javier, en incógnito, hace una investigación en Barcelona y llega hasta la puerta del departamento que comparte Piqué con Clara Chía. Tuvo que informar a su patrón y por algún motivo se entera Shakira tirando este comunicado. Según informó el presentador Javier Seriani, esta investigación llevó a descubrir que el cocinero se alejó de Shakira para irse a trabajar con Piqué y su actual pareja, Clara Chía. Lo que causó furor y desató la conclusión relacionada con una traición fue que el profesional le habría mentido a la cantante, diciéndole que abriría su propio restaurante y ya no podría dedicarse a servirle. ¡Gracias!